En Sucre se llevó a cabo el Campeonato Panamericano de Bicicross, donde Jaime Quintanilla fue el mejor piloto logrando el tercer puesto en la categoría Elite. La ecuatoriana Dominica Suero estuvo en la capital para ganar las dos competiciones de Elite en señal de su admirable carrera mundial. El chileno Cristóbal Palominos venció de ida y vuelta en la principal categoría del Bicicross. Muy contento este fin de semana, vamos por mucho más, estamos recién comenzando la temporada. El crédito nacional Jaime Quintanilla se colgó el bronce en la primera jornada de la Copa Latinoamericana y en la segunda fecha se ubicó en cuarto lugar. Y bueno, en la final un error en la partida, venía atacando atrás, pude alcanzar a llegar a cuarto lugar. Qué bueno, apuntaba a ser primero, pero yo creo que hizo una linda carrera y bueno, cosas por mejorar todavía. Los colombianos descollaron por haber ascendido al podio en la mayoría de las categorías. No fueron menos los audaces competidores brasileños.